La planta piloto viene con un cronograma de ejecución normal, cumpliéndose con los plazos determinados por el proyecto. Actualmente estamos ya haciendo las pruebas en algunas partes del proceso de la línea de producción. Los equipos ya están todos instalados, ensamblados, las líneas de producción también están ensambladas. Así que la planta piloto está conectada también a lo que son los suministros de todo lo que es el yacimiento, la conexión de agua. Y actualmente se van probando proceso a proceso, operación a operación para terminar de ajustar la planta piloto. ¿Y esto se está dando dentro de los parámetros esperados? Exactamente, verdaderamente más allá de la inclemencia del tiempo y de los atrasos propios técnicos de estar en una zona desfavorable, estamos cumpliendo muy bien con los plazos de inversión. Y la empresa Repsa Hidrocaruro verdaderamente está demostrando un seguimiento y una inversión y un acompañamiento a la actividad muy considerable. ¿En porcentajes en qué etapa de la instalación estamos? Bueno, ya el 100% de los equipos instalados ya están y todo conectado a funcionamiento y ahora lo que estamos haciendo es la puesta en marcha. Así que estaríamos hablando ya de un 90% de estado de avance del proyecto. ¿Cuándo se estima también terminar? Bueno, la fecha aproximada es en el mes de junio. Hoy todo este mes es mes de prueba y mes de junio, o sea, de mediados de junio en adelante tendríamos las primeras muestras de carbonato de litro. La expectativa verdaderamente para nosotros es muy importante, o sea, cada día que pasa se avanza un poco más. Nosotros tenemos la noticia de que hay operarios de la zona, digamos que están formándose, gente de las comunidades locales, operarios ya calificados, digamos, para una actividad industrial y eso a nosotros nos parece muy importante. En ese sentido la alegría no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de los procesos, de los métodos y de la gente, digamos, que está incluida en este proyecto.